...ninguna estrategia ni táctica y que será fuerte de la salida. El calor tan elevado, 28 grados, puede ser un obstáculo para el intento de Saida Huitra. Y de momento ahí está Marcus Reines de la República Federal de Alemania, seguido por Cheruiot, que van a ser los hombres que tiren de Saida Huitra y del pelotón. Hay que insistir en el intento de récord por parte de Saida Huitra, pero la carga de emoción que le da la presencia de Joves Zendiecki a la carrera, puesto que Joves Zendiecki y Saida Huitra están 1-1 este año. En el 5.000 de Sevilla ganó Joves Zendiecki, que se sitúa ahora justo al lado de Saida Huitra. Y luego en los 3.000 de Malmo ganó Saida, imponiéndose en una carrera muy lenta a un Joves Zendiecki que hoy ha manifestado el deseo de revancha. De momento, aprovechando la labor de los liebres, primera posición para Joves Zendiecki, que es quien figura tercero tras Cheruiot, y cuarto para Saida Huitra. Una buena señal para el atleta de Kenia. Han pasado en 59 segundos y medio. De momento en el primer 400 ya van un segundo por debajo del récord. Y Saida Huitra no debe de dejar, no debería de dejar de pasar este año de intentar este récord, porque ya lo intenta por segunda o tercera vez. Puesto que ya con 30 años se va perdiendo cada vez más velocidad, y se va adquiriendo más experiencia y más resistencia, y probablemente esta sea una de las últimas veces que va a intentar este récord de una prueba de medio fondo. De cualquier forma, no sería de extrañar que Joves Zendiecki le diera mucho trabajo, puesto que hay que recordar que Joves Zendiecki este año ha corrido esta distancia en 7 minutos, 35 segundos y una centésima. Marca también muy próxima al récord del mundo. Van a cubrir los atletas la segunda vuelta, los 800 metros. Ahí lo han hecho, dos minutos, un segundo. Sanrio Rono pasó en dos minutos y dos segundos, sigue ahí ese segundo por debajo del récord del mundo. Y las liebres están haciendo estupendamente el papel prácticamente milimétrico. Yo creo que Chériot cuando se libere del atleta que va adelante, le dará un aire fresco a la carrera. Chériot es un corredor de 5.000 de marcas muy valiosas, y habrá que esperar su turno para ver el trabajo que realiza. Ahí está el paso por el primer kilómetro, 2'31'53, exactamente dos segundos por debajo del récord del mundo, puesto que Rono pasó en el año 1978 por 2'33'5. Atención porque estamos a cuatro vueltas y media de lo que podría ser un nuevo récord del mundo. Saita Huita además atraviesa un excepcional forma, ya que la pasada semana en Angelo, en Holanda, concluyó la prueba de 1.500 con la mejor marca del mundo del año, con 3'31'63. ¿3'30'? 3'30'63'. Por lo tanto, quiere decir ello que Saita Huita puede y debe de estar hoy en récord del mundo. Ahí está el cambio, la transmisión de poderes de Marcos Trines a Chériot. Y una vez más hay que insistir en que Joe Besondiecki y Cindy Marie, ex-plus marquista mundial de 1.500, y hombre que se encuentra aquí, como en su casa, están a la par con Saita Huita. Por primera vez, vamos a decir, en la temporada, una carrera en la que no un unido, sino tres hombres, aspiran a batir la marca precedente. 3'46' han pasado el 1'500', mientras Henry Rono, el día que estableció el récord del mundo, lo hizo en 3'48', por lo tanto, siguen estos dos segundos por debajo del récord del mundo. Se está yendo Chériot excesivamente, parece que Joe Besondiecki no puede mantener el ritmo de este hombre. Su hermano, le hemos visto antes, dominar espectacularmente los 1'500'. Tienen un gesto parecido en las facciones de la cara cuando corren. No sería, sería prudente que no se lanzara tan rápido Chériot. El público anima incansablemente a los atletas. Faltan ahora dos vueltas para el final. 150 metros para cubrir los 2'000 metros. Tres vueltas entonces. Tienen que cubrir los 2'000 metros en 5 minutos, 4 segundos y 5 décimas, que es lo que pasó Henry Rono cuando batió su récord del mundo. Chériot lleva unos 10 metros de ventaja a Joe Besondiecki y Saita Huita. Saita Huita probablemente está haciendo un poco de estrategia para hacer la última vuelta mucho más rápido. 5'1'90' para Chériot. Eso quiere decir que el grupo habrá pasado en 5'3', lo que indica que están un segundo por debajo del récord del mundo. Atención porque Baumann conecta con Sidney Mares, el alemán Dieter Baumann, y se va a parar adelante Saita Huita, que ha pasado a Joe Besondiecki. Ya se va abriendo Chériot porque ya ha cumplido, y además con creces el papel de Liebre, y deja en posición y en línea de récord del mundo a Saita Huita. Tenía 5'33' cuando faltan dos vueltas. Saita Huita y Joe Besondiecki tendrían que hacer unos 800. En 1'59' es una marca, yo creo que, permitida para un hombre en el momento de forma de Saita Huita. Así pues, atención porque en los próximos minutos se puede cantar el que sería el tercer récord del mundo en 5 días. Van a pasar ahora los 2'400 metros. Lo han hecho en 6'3'. El 6'3' por 6'4'5' que hizo Henry Rono en su paso por este punto kilométrico. Hay que decir que Henry Rono, el día de su récord en Oslo, el 27 de junio, acabó la última vuelta en 59 segundos, que es una marca fácil, asequible para Huita. Y aunque sea pecar quizás de adelantarnos al acontecimiento, Saita Huita ya tiene prácticamente el récord del mundo si no pasa cualquier desgracia. 6'33', tiene que hacer 59 segundos, lo mismo que Henry Rono, para batir el récord del mundo. Vean la diferencia que ha conseguido aglutinar Saita Huita a 400 metros. Tiene ya a 30 metros a Joe de Zondiecki. Es prodigioso ver correr a Saita Huita. Saita Huita no solo va a correr en la última vuelta en 59, sino que probablemente la hará en 56 o menos, corre con una facilidad asombrosa, con pantalas, con poderío, con fuerza y con inteligencia. Ahí está Saita Huita, entra en la recta final, recordemos, récord del mundo. 7 minutos, 32 segundos y una décima. El público se viene a dojo en los 50 últimos vuestros del marrón. Saita Huita, que se está aproximando, pues ya hoy sí, hoy sí Saita Huita va a batir el récord del mundo, lo que no había conseguido en sus cinco ataques precedentes. Ahí está el récord del mundo, 7'29'46. Mientras Joe de Zondiecki ha sido pulverizado, alcanzado por Dieter Baumann, por Sidney Maris y por el soviético Taxco. 7'29'46, el tercer récord del mundo en cinco días. Así fue tanto Zurich como Berlín y como Colonia han deparado tres extraordinarios récords del mundo. Qué momento más emocionante, qué sensación de felicidad se vive en Colonia con la gran victoria de este hombre, este cazador de récords, que vuelve otra vez al primer plano de la actualidad. Las liebres, la emoción, el público que ha animado al marroquí y a todos los atletas del 3000. La gran atmósfera que se respira aquí. Todos estos ingredientes han sido la resultante de este espectacular y maravilloso récord del mundo con el esfuerzo y la fatiga y el cansancio que este hombre representaba en la meta una vez alcanzado este fantástico récord del mundo. Ha corrido los últimos 800 en 1'56 y la última vuelta en 57 segundos. Es decir, no, en 56'8. Es decir, no solo ha tenido un buen servicio a su disposición en las primeras vueltas, sobre todo con el trabajo de Churi, sino que además luego ha sabido aprovechar esa mejor condición de velocidad que tiene en relación a Henry Rono para pulverizar el récord que ha batido en casi tres segundos. Ahí está el marcador, del récord, récord del mundo. Y Zahid Zahuita celebrándolo con la bandera de Marruecos en sus manos. Es increíble porque en proporción el tiempo que ha hecho Zahid Zahuita de 7'29'46 es ir a un minuto la vuelta, durante siete vueltas y un medio. Realmente impresionante. A un minuto la vuelta, efectivamente. Este hombre que ya tiene tres récords del mundo, los 1.500, los 3.000 y los 5.000. Este decatleta del medio fondo, capaz de correr los 800 como hizo en Seul, donde ganó la medalla de bronce y capaz el día menos pensado de atender.